Hey guys, hoy os voy a enseñar pasivas ocultas de rivalidades entre campeones, empezando por la de Rengar contra Kha'Zix y después con la de Bolivar contra Zilean. La rivalidad entre Rengar y Kha'Zix empieza en su historia. Ambos se dedican a cazar, sobre todo Kha'Zix para alimentarse y Rengar por puro gusto. Y se encuentran y resulta que se dan de hostias un montón y los dos acaban con heridas graves. Rengar, como caza por gusto, está ansioso por luchar contra Kha'Zix ya que es el único monstruo que puede medirse contra él y polladas varias. Y Kha'Zix, que lo único a lo que venía era alimentarse, a crecer, a adaptarse y demás, se topa contra Rengar que también supuso un desafío para él y también le gustaría saborear su carne. Esto es claramente un guiño a Alien vs Predator, ya sabéis, Alien, Kha'Zix, Predator, Rengar y esas cosas. Que por cierto, se podría decir que son parecidos razonables. La cuestión es que entre ellos, cuando Kha'Zix alcanza nivel 16 y se ha aplicado las tres evoluciones y Rengar tiene un collar diente hueso, hay una muy baja probabilidad de que salga un buffo llamado la cacería. Ese buffo le sale a los dos y significa que el que mate al otro antes conseguirá una bonificación. Si cuando está activada la cacería Rengar mata a Kha'Zix, Rengar consigue la cabeza de Kha'Zix, que es como el collar diente hueso con todas las mejoras al instante, aunque no tuvieses ninguna de antes. Y además no se pierde ninguna de esas mejoras al morir. Y cuando la cacería está activada y Kha'Zix mata a Rengar, Kha'Zix consigue la cuarta evolución para la habilidad que no se haya evolucionado. En mi opinión, está mucho más chetada la cabeza de Kha'Zix que la cuarta evolución. Y a poco que conozcáis a ambos campeones, sabéis que sus ultis son para hacerse invisible. Solo que la de Rengar dura más y además puede ver a campeones enemigos. Así que mientras la ulti de Rengar esté activada, si Kha'Zix activa su ulti, como Rengar le ve igualmente, tiene una probabilidad de decir dos frases distintas. Las cuales vais a escuchar ahora. Te veo, desdichada criatura. Te he encontrado, bestia. Y ahora pasamos a la pasiva oculta entre Cilean y Boliviar. Hace tiempo en el foro se creó una especie de petición general de mucha gente de incluir a un oso con armadura en la Liga de las Leyendas. Y uno de los creadores del juego, llamado Bolivar, decía que aprobaba esa solicitud. Vaya, que casualidad que ese Bolivar bolivea. Pero resulta que otro creador del juego, llamado Zilas, el creador básicamente de Cilean, estaba en contra de este proyecto. Esta guerra entre los dos creadores y la pequeña guerra que se montó en el foro, dio también su repercusión en la Liga de las Leyendas. Así que cuando Boliviar y Cilean están en equipos contrarios, los dos tienen un buffo especial. En el caso de Boliviar, el buffo que tiene es Odio al guardián del tiempo. Y se puede leer, ni siquiera Cilean puede echar a un oso con armadura de la Liga de las Leyendas. Y en el caso de Cilean pone Odio al oso con armadura. Y se puede leer, en mis tiempos nunca se habría admitido a un oso con armadura en la Liga de las Leyendas. ¿Y cómo se soluciona este odio? ¡Con muerte! Cuando Boliviar mata a Cilean, consigue dinero extra, 11 de oro. Y cuando Cilean mata a Boliviar, consigue dinero extra, 10 de oro. No sé por qué es la diferencia de uno, pero bueno. Además, cuando Boliviar mata a Cilean, tiene una probabilidad de decir una de dos frases posibles, que las vais a escuchar ahora. Te ha llegado la hora, guardián del tiempo. Cilean, tengo una garra especial para ti. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Darle a like, darle a favoritos, suscribiros para más pasivas ocultas. Y hasta la próxima.